salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de la alimentación en cuanto se realiza un tratamiento para la sinusitis ya que para el tratamiento de la sinusitis la alimentación es importante incluye zanahoria rábanos y ajos entre los ingredientes que utilizas para cocinar beber líquidos también ayudará a que las secreciones sean más finas evite el alcohol ya que puede producir más inflamación y las temperaturas extremas no es recomendable utilizar spray nasal por más de tres días ya que puede crear dependencias o empeorar la inflamación por eso es importante que usted conozca qué debe hacer qué alimentos debe consumir cuando usted esté bajo tratamiento de la sinusitis por eso le invitamos a que siga nuestra página para orientarse de una manera correcta acerca que debe de consumir cuando usted está bajo tratamiento de la sinusitis cuando usted está bajo tratamiento de la sinusitis ya que una alimentación le podrá ayudar a recuperarse de una manera más rápida cuando usted padezca cuando usted padezca de sinusitis recuerde que su salud es lo primero si usted no lo cuida nadie lo hará por usted que dios me lo bendiga no le digo adiós sino un hasta pronto rado rado le dade el